información que ha dado la vuelta al mundo, lo voy a decir así porque mucha gente no se lo esperaba, y fue la cancelación de María Celeste Arraraz de Al Rojo Vivo, se había enviado un comunicado que cancelaron a varios periodistas de Telemundo, y en este caso la misma María Celeste lo hizo público a través de su cuenta de Instagram, anunciando que ya no estará en Al Rojo Vivo. Así es, el programa Al Rojo Vivo despidió ayer a su creadora, directora editorial y presentadora María Celeste Arraraz sin su presencia. Al cierre del espacio de televisión de la cadena Telemundo, Mirka de Llanos y Jessica Carrillo expresaron unas palabras de despedida de parte del equipo de producción de Al Rojo Vivo y la planta televisora mientras transmitían imágenes que rememoraban al trabajo de la presentadora. de Llanos y Carrillo agradecieron María Celeste por su entrega de 20 años con el proyecto. Un fuerte abrazo, un beso de parte de todos los que hacemos día a día al Rojo Vivo con la misma pasión con la que ella no ha enseñado. Y por supuesto, y por supuesto, a nombre de la cadena Telemundo, Maris, sabes que te queremos mucho, que se te va a extrañar, que has sido clave importante en la vida de todos nosotros, nos ha enseñado bastante, así que nosotros nos sentimos totalmente agradecidos. Dijo Jessica en qué ocasiones presentaba el show. Fue un golpe, una sorpresa, porque nadie nos imaginábamos de que esto iba a ocurrir. Hemos conocido ya durante estos últimos días las cancelaciones de grandes periodistas a nivel internacional y nacional que han sido despedidos, que uno decía, bueno, pero esto me llena de sorpresa. Pensaba que un personaje así iba a durar un poquito más en la televisión y más con la pegada que tenía últimamente. Uno lo ve como eterno. Tanto tiempo presentando un noticiero que desde pequeña, o sea, María Celeste en al Rojo Vivo, un icónico programa, entonces al momento de que anuncian este despido, hay muchas personas que no, de verdad que no se lo creían. En este caso también Mirka de Llanos dijo que a ella de forma muy personal le fue muy difícil cuando se enteró de esta información y que también le desea mucho éxito y que el tiempo de Dios es perfecto. Mirka de Llanos ha estado tanto en la cadena de Univisión como Telemundo. En este caso parece que se va a quedar ahí en el programa. Y de verdad que fue un poquito chocante cuando vi la información porque tanto tiempo en un programa y que en medio de esta pandemia te hayan despedido. Y que María Celeste es la imagen, es la imagen representativa del programa Rojo Vivo. Va a ser un poquito chocante también imaginarnos este programa sin la presencia de ella. Tantos años dedicado a esto. Telemundo, Univisión, cadenas también aquí como nacionales Telemicro han despedido muchas de las principales figuras de estas plantas televisoras. Y nos llena de sorpresa y yo creo que 2020 debería de dejarnos de sorprender tanto porque nos ha chocado bastante la realidad. Para que tú veas y también en este mismo caso nosotros como periodistas, como comunicadores, ver que nadie es impredecible. Así cuando ya el trabajo tuyo puede que no lo valoren o por cualquier otra cosa no estés ahí para ese trabajo. Hay que seguir adelante pero darse cuenta por qué hay que valorar el trabajo en el momento donde uno se encuentra. Así es, Jaycee, pero qué tal.